Ayer me enamoré de la rubia que estaba bien dura Me habló en inglés, también francés Ayer le prometí a una rusa llevarla de compra a su mall en París Dijo que sí Ya tú lo has entregado, casi tú lo has vendido Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella me baila, donde no hay luces Yo pago el precio, que ella se luce Tantos recuerdos de aquel cuartico Lo reconozco, soy un adicto adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto Que te creíste tú, que eras el rey Que yo era menos por ser mujer El lindo, amable, el perro infiel El que imponía su ley Que te creíste tú, si te entregué Toda mi vida, mi fumento Todos mis sueños, mi gratitud Y no supiste entender Te creíste, te creíste el rey El indispensable El amo y señor, el que todo lo sabe Te creíste el dueño de mi corazón Pero te equivocaste Que te creíste tú, que esto era interminable Te ofrecí mi vida, la desperdiciaste Recorrí contigo, aburrido camino Y no me valoraste Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Por lo bonito se esfumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Por lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Por lo bonito se fue 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 Gracias.